Buen día amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo y a nombre de la familia de Waman Adventures, sean bienvenidos nuevamente. Antes de iniciar, te invito a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no estás viendo este video desde YouTube, te invito a buscarnos como Waman Adventures y visualizar lo mejor de nuestro contenido. Ahora, sin más dilación, el día de hoy les hablaré acerca de… Los Toritos de Pucará, guardianes de los hogares andinos. Perú es uno de los países en el mundo en el cual se concentra una extasiante riqueza natural, cultural y humana a la vez. Dentro de su variada oferta turística, encontramos artesanías en forma de manifestación cultural. El lenguaje de estas manos locales, que registran el pasado, en la actualidad es una de las actividades culturales más difundidas en todo el Perú. Antes de comentar un poco sobre el tema principal, definamos la palabra cerámica, la cual deriva del griego kerámicos y significa sustancia quemada. El arte de fabricar recipientes, vasijas, objetos de arcilla u otro material cerámico, que por acción del calor son transformados en recipientes de terracota, losa o porcelana. La alfarería o técnicas de fabricar objetos de barro cocido en Perú, viene de la mano junto con la historia. Esta se remonta a épocas precolombinas, con las culturas como Chavín, Paracas, Nazca, Muchica, Huari, Inca, entre otras. Entre estas creaciones, se encuentran piezas de la más alta calidad. Actualmente, debido a su valor cultural y estético, algunas artesanías de gran renombre a nivel mundial en Perú, son las que provienen de lugares como Chulucanas en Piura, con sus cerámeos utilitarios y de decorativa ornamental, quinoa en Ayacucho, con sus famosos retablos ayacuchanos, la shipiba en Ucayali, con su cerámica antropomorfa, la de Cusco, con su textilería ancestral de Chinchero, y la de Pupujá en Puno, con su exponente más atractivo, el famoso Torito de Pucará. Originario del distrito de Checa, Pupujá, en la provincia de Asángaro, en la región de Puno. Estos simpáticos toritos, son esculturas de cerámica, que tal como su nombre lo dice, toman la silueta de dicho mamífero, y son adornados por coloridos trazos y flores, cada uno con un significado particular. Esta cerámica adoptó el nombre de Toritos de Pucará debido al lugar donde eran comercializados, Pucará, el lugar de ventas más prestigiado y cercano a la comunidad de Pupujá. Los alfareros provenientes de Pupujá exponían sus productos artesanales frente a los viajeros en la estación ferroviaria de Pucará. El Torito de Pucará es una representación simbólica conocida como Conopas en Quechua o Illas en Aymara. Que se usaban en los rituales andinos del señalacuy y el jaivaricuy sustituyendo a la llama. Estos toritos resguardaban parte de la sabiduría totémica practicada por los grandes sacerdotes preincas, la cultura Pucará, que dio sus aportes a la humanidad en los campos de la filosofía, ciencia, arte y mística. La misma que se heredó en forma de arte ancestral y de generación en generación desde la llegada de los españoles a territorio peruano. Cuando los toros comenzaron a formar parte de las fiestas tradicionales. Y es que la historia remonte al origen de estos toritos a la época de la conquista, cuando los españoles llegaron a caballo al pueblo de Pucará en la región de Puno. Los pueblerinos un día realizaban como de costumbre sus fiestas de pago a la tierra y el despotismo invasor incluyó a la fuerza el toro pintado y encillado, el cual era hostilizado hasta el hartazgo con picante en la nariz para aumentar la bravura del animal. El pobre animal estiraba la lengua para poder sosegar su irritación, sugiriendo una actitud en tono burlesco por parte de los lugareños, quienes plasmaron estos hechos en su cerámica. Por otro lado, también se tejieron una serie de leyendas para darle forma al origen de los toritos de Pucará. Una de ellas cuenta que en la localidad de Pupujá se registró, y hace mucho tiempo, una sequía prolongada. Fue entonces que un día se le ocurrió a un campesino hacer una ofrenda al dios Pachacamac, llevando consigo un toro negro hacia la cima del peñasco de Pucará. El toro se resistía a subir a la peña con su amo, y en uno de sus embates resquebrajó una enorme roca con sus cuernos, y como si se tratara de un milagro, de la roca brotó una enorme cantidad de agua que dejó en deuda al campesino con el animal. Este acontecimiento causó inspiración en las personas de la comunidad, y se dice que de esta manera, artesanos y alfareros comenzaron a replicar y perennizar al torito. Fue un comienzo digno para establecer la creencia de que trae protección cuando es colocado en los techos de las casas. Al hablar de su representación simbólica, según el color, ésta variaría de la siguiente manera. Blanco Simboliza la pureza en su máxima expresión y protección en las relaciones. Negro Encarna el ego y se relaciona más con la transmutación del nacer y la fecundación. Rojo Protección y amor en el hogar Verde Prosperidad económica, fertilidad y buena salud Azul Confianza, fidelidad y amistad Naranja Alegría y diversión Color natural Simboliza la protección de la familia Los toros de Pucará, además de ser hermosos, contienen piezas que están llenas de significado, lo que lo convierte en un símbolo en forma de toro. De entre estos elementos, rescataremos los siguientes siete. 1. El agujero en la espalda Está a la altura del hueso sacro. Simboliza la creación de la vida, el trabajo con el agua, la semilla y la fecundación. 2. El asa del toro El asa es el puente en la espalda del toro. Significa la potencia sexual que llega hasta el cerebro, que encarna el factor saber. Es una energía infinita y creativa que utiliza el ser humano para crear obras de arte, imperios o un libro. 3. La montura de carga Significa el sacrificio hecho por el ser humano para alcanzar la autorrealización. 4. Los tres eslabones reforzados del cuello superior. Estos simbolizan la dominación de la mente y el camino hacia el despertar. Nace con la revolución de la conciencia. Al nacer, morir y sacrificar para la humanidad. 5. Los ojos del toro Este tipo de ojos saltones significan la introspección o la vista amplia sobre la realidad percibida. Es signo de alerta ante las adversidades. 6. La lengua del toro Encarna la educación, el lenguaje debido sobre las cosas y el respeto. Además, representa también el hacer que tus palabras carezcan de insultos, mentiras o ira. 7. Los dibujos o marcas en la piel del toro Los ornamentos hechos con pincel tienen la particularidad de tener formas espirales, las cuales representan el espiral de la vida o el sistema de reciprocidad andina, el aini, creencia que se basa en que todo lo que uno da, retorna. 8. Hoy en día, es común encontrar esta artesanía y una cruz en medio del techado de las casas. 9. Una costumbre muy común en los pueblos de la zona sur de Perú, como Cusco, Puno, Ayacucho y Apurímac. 10. Ya sea como adorno, en algún ambiente de las viviendas o sobre el techo de la misma, es un símbolo de protección y felicidad para las familias. 11. También cumplen la función de bendecir los matrimonios desde los arcos ornamentales o cuidan a los animales desde las esquinas de los corrales. 12. Se les atribuye, igualmente, otra función relevante, pues los pobladores andinos, al brindar ofrendas a la Pachamama o Madre Tierra, entierran al torito de Pucará como símbolo de agradecimiento. 13. Otro significado muy importante es el de la dualidad andina, principio creador y organizador del cosmos y de la realidad. 14. Al colocar a dos toritos juntos, como se ven los techos de muchas viviendas en los Andes, se representa la fusión de energías positivas y negativas, mujer y varón, macho y hembra, lo de arriba, Hanan, y lo de abajo, Fúrin. 15. De esta manera, se logra el equilibrio en el universo. 16. Otros objetos que se pueden colocar en los techos son las cruces con escalinatas, las cuales simbolizan el progreso por el lado espiritual. 16. El gallo representa el despertar cada día y hacer todo con anticipación. 17. También se coloca el cántaro de chicha, que significa el disfrute de la pareja, pues representa las alegrías, las fiestas y las amistades. 17. Para elaborar un torito de pucará, más allá de contar con los materiales necesarios, se debe de tener mucha creatividad, voluntad y fe. 18. Según testimonios de los pobladores de la zona de Puno, no solo se trata de tomar el material en la mano y darle forma, sino que se debe de estar inspirado y mostrar respeto por la representación de estos pequeños seres protectores. 19. Generalmente, los materiales para elaborar un torito de pucará son yeso, agua, pintura de colores variados, esmalte y materiales de pintura para mano. 20. El procedimiento consiste en moldear con mucha dedicación al torito de pucará. 21. Cuando ya se tiene la forma del torito, se añaden algunos detalles y arreglos. 22. Posteriormente, se deja secar y cuando este está listo, se introduce el molde al horno artesanal por un promedio de 6 horas. 23. Luego se procede con el pintado y el esmaltado. 24. Una vez el torito tenga las exigencias necesarias por parte de su creador, se vuelve a introducir al horno para obtener el resultado final. 25. Hoy en día, Pucará es conocido como uno de los centros de cerámica más importantes de Perú. 25. La grotesca y al mismo tiempo bella representación del torito de Pucará es uno de los principales símbolos de protección de las familias andinas. 26. Como hemos visto, la iconografía y simbolismo presente en su estructura es heredada desde tiempos pre-inca. 27. Una cerámica andina hecha con manos peruanas que estamos seguros despertará la curiosidad y el deseo de adquisición de un ejemplar en más de un viajero. 27. Amigos, si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales. 28. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal para seguir visualizando más de nuestro contenido. 29. Mi nombre es Gustavo y los espero en el próximo video. 30. Gracias por ver el video.